Música Si me tengo que quedar toda la noche igual espero, porque ya he esperado más de 30 años y no puedo seguir esperando. Quizá ni los más optimistas se imaginaron un día así. Millones de chilenos saliendo de sus casas, haciendo filas eternas, repletando locales de votación para un plebiscito, que hasta hace menos de un año era como hablar de otro país. Hay que estar presente para poder decirle a mis nietos, a mis hijos, oye yo estuve ahí cuando se cambió la constitución y todo eso. Desde el retorno de la democracia que no veíamos estas imágenes, más de 7 millones y medio de votos. Una cifra que superó a todas las elecciones realizadas desde 1989 en adelante y en la que incluso antes de saber el resultado de la primera mesa ya se celebraba. No hubo timidez para salir, no hubo dudas. En Plaza Baquedano, desde antes del conteo de las 8 de la noche. En el resto de Chile, cuando salieron las primeras mesas en televisión, la diferencia ya era tal que miles tomaron el auto o caminaron y se unieron a otros. En Iquique, con ritmos nortinos. En Bataraíso, con su propio himno. En Punta Arenas, bajándose en los semáforos. En Concepción, nadando en la rotonda Paikaví en todas las formas posibles. Los aplausos, las banderas, los fuegos artificiales, el caminar contento, el baile de los que sobran se escuchó hasta tarde. Es un día histórico, un día único. A todos los chilenos, para los latinoamericanos, el camino hacia la construcción de la patria grande, que es lo que necesitamos. En el año más desafiante que en décadas hemos tenido como seres humanos, como familias y como país, estuvo lejos de ser solo un plebiscito. Porque, como nunca antes, es un resultado que se gestó desde aquí, desde la ciudadanía. Un 78% que indicó que la mayoría quiere lo mismo. Y eso, desde ya, es un muy buen comienzo. Y los ojos de...